Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, tiene una interacción con la parte de la tierra como tal. Nosotros, cuando caminamos, o nuestros vehículos, o todo lo que tenemos, está asentado sobre la superficie. Entonces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que vemos como avance tecnológico, como civilización, tiene que tener esa parte, esa interacción. La mecánica de suelo lo que hace es que podemos medir la resistencia que tiene el suelo con determinado peso que tenga encima. Si nosotros vamos a construir un edificio, una vía, entonces tenemos que medir de qué el suelo donde vamos a construir, si soporte ese edificio, o esa vía, o la represa, para que no vayan a ver asentamientos y después colace lo que se construye. Nosotros tenemos la superficie del terreno, ¿sí o no? Entonces, aquí vamos a construir X cosas, puede ser un edificio, ¿sí o no? Entonces, lo que hacemos es que, con un equipo de perforación, lo que hacemos es bajar hasta cierta profundidad y vamos extrayendo muestra de cada suelo. El suelo viene estratificado, él viene varios estratos de suelo. Entonces, nosotros vamos a ver en cuál de estos estratos podemos colocar las bases de este edificio. Entonces, aquí, por medio del agua, vamos a generar acá esta misma presión. Vamos a simular estas presiones que tiene el suelo acá. Mira que estemos acá. Vamos a simular esto. Dependiendo de lo que se haya construido, tenemos que mirar de someterla a esos esfuerzos y sobrepasarlos a esos esfuerzos para ver si sí va a ser capaz de sostener el edificio, o la vía, la represa, o X, o lo X que se hace construir. Ahora, ahí también en nuestras regiones, en casi toda Colombia, aparte de lo que son suelos tropicales, y eso hace que tenga unas características muy diferentes a lo que uno estudia en los libros en la parte de Europa, de Norteamérica. Entonces, nos hace que tengamos que tener unos ingenieros que se especialicen en nuestros suelos y no te da todo de punta de teoría. Vamos a tener tres gráficas, tres gráficas de los diferentes esfuerzos que soportó el suelo, y luego él nos va a dar acá, nos va a graficar acá unos parámetros que llaman los círculos de amor, y nos va a dar la cohesión y la fusión, que son esos dos datos que necesita el ingeniero para poder diseñar. Es como, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una vía, ustedes ven que hacen unos talú, a la otra así, y eso no lo hacen arbitrariamente ese ángulo. Ese ángulo se hace como un estudio. Entonces, con ese estudio, dependiendo del ángulo que nos dé ahí, nosotros no nos podemos pasar de ese ángulo, porque si no, entonces se desliza. En la medida en que yo dejo de depender de una precisión del ojo, del oído, y lo tengo todo sistematizado, pues voy quitando parámetros que me podían dar problemas, dar incertidumbre.